En estado grave fue derivado a Punta Arenas, mecánico herido en violenta colisión frontal ocurrido en la ruta Nueva Sur a dos kilómetros de Puerto Natales. Este hecho se produjo el sábado cercano a las 14.30 horas. Allí el vehículo conducido por René Díaz Vidal, 65 años, profesión mecánico, chocó frontalmente con otro móvil conducido por Alejandro Payán Payán, de 33, que viajaba en dirección contraria. En el servicio de urgencia, la médico de turno, doctora Jimena Alvarado, entregaba el siguiente informe. Que llegó con un TEC grave, ese fue el diagnóstico. Se habría salido expulsado del vehículo y la ambulancia lo fue a buscar y lo encontró al lado del vehículo. Ingresó, como les digo, hemodinámicamente estable, pero grave desde el punto de vista neurológico. Se le tomaron radiografías y exámenes generales, lo cual estaban bastante bien, excepto por una sospecha fractura columna. El cráneo no se evidenciaba ningún rasgo de fractura en la radiografía, sin embargo tenía una herida de contuso constante en la región occipital. Así que fue estabilizado y enviado inmediatamente a Punta Arenas para que se haga un escáner y posteriormente se confirme el diagnóstico y se maneje su TEC. ¿Llega riesgo de vida? Es eventualmente un riesgo vital, sí. Dependiendo de, como les digo, el TEC grave por sí tiene un riesgo vital, pero hay que confirmar cuáles son los daños intracerebrales con un escáner para determinar el pronóstico. ¿El otro conductor? El otro conductor sale con lesiones solamente leves, contusiones múltiples y ninguna otra lesión.